Al ritmo del mercado. Colegio Bilingüe Cuscatlán, en su constante búsqueda por la innovación educativa, llevó a cabo la firma del convenio con la empresa Wiser Kids, lanzando el programa Wiser como parte de un conjunto de iniciativas que buscan complementar la educación en los niños. El programa Wiser es un espacio donde los niños pueden desarrollar su capacidad de abstracción, logrando alcanzar un nivel de cálculo matemático muy superior al promedio, a través de sesiones de media hora y actividades complementarias. Al ritmo del mercado.